Tenemos dos cajones libres, tenemos dos cajones libres, ahí está, ole, vamos a hacerle ese foro, vámonos. Adiós. Tenemos al primer rey cajonero. ¡Vale! ¡Normal! ¡Venga, para arriba! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Pata, patata! ¡Lo vamos! ¡Cuidado con el cierre! ¡Lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Leticia! ¡Gracias! ¡Qué bien, qué bien! ¡Cajoneros reales somos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!